Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las últimas cifras de desocupación y empleo al cierre del mes de mayo, que en el caso particular de Durango por quinto mes consecutivo se ubicó en tercer lugar a nivel nacional de desocupación con una tasa del 4.7%, igual a la registrada en la Ciudad de México y solamente por debajo de Coahuila y el caso de Tabasco. Circunstancias entre las cuales esto es lo que dice el presidente de Coparmex. Estamos en una situación realmente complicada, nosotros con una visión empresarial estamos sujetos a muchas circunstancias en el contexto nacional e internacional que no nos dejan crecer. Estamos en una situación lamentable porque tenemos que sostener los empleos que ya hay antes de crear nuevas fuentes de trabajo. Hemos estado de cerca platicando con universidades sobre el tema de los jóvenes, de los recién egresados que no están encontrando las oportunidades suficientes en el Estado. Incluso dijo que es necesario buscar estrategias locales y estatales y no esperar finalmente el apoyo del gobierno federal que evidentemente no habrá de llegar al menos en los próximos meses. En un contexto general te puedo decir que esto solamente se va a lograr revertir trabajando juntos dentro de las políticas públicas que estén generando una mejor viabilidad en los proyectos de desarrollo económico. En conjunto empresarios, sociedad y gobierno necesitamos encontrar formas alternas pero propias. Propias, no esperar a que el gobierno federal implemente algún programa, genere algún incentivo. Creo que nosotros mismos tenemos que estar replanteándonos muy bien cuál es nuestro esquema principal en el cual estamos, cuál es nuestro entorno y hacia dónde vamos a construir. Por lo pronto está la postura del presidente de la Coparmex en Durango en donde reconoce que hay una economía estancada en nuestra entidad y que hablar de más de 37 mil personas que buscaron y no encontraron empleo durante el quinto mes del año habla de una situación grave en materia económica en Durango.